Para mí, en lo personal, hay varios Mexicos, y hasta hace poco están descubriendo lo que es este México. El México Mediterráneo, el México que tiene estos dos mares, la Baja California. En donde la gran diferencia es el producto, que por cuestiones geográficas no tiene nada que ver con el resto de la República Mexicana. El México Copelli es una taquería que de suyo sabe expresar bastante bien los productos de la Baja California. Tacos que no te vas a encontrar tan fácilmente porque lo que los hace diferentes son la técnica, pero sobre todo las salsas. La propuesta de Diego es una propuesta de cocina del huerto, de respeto por la tierra, por los productos, en base a técnicas maravillosas. Un plato de Diego te puede arrancar un suspiro al verlo y al probarlo. Javier es un hombre que nace en el seno de una familia restaurantera. Replantea y reformula una gastronomía que tiene que saber con intensidad a la Baja California. Miguel Ángel es una cocina de cazador, es una cocina muy auténtica, muy el pum, es esto. Se generó sin darse cuenta un movimiento que eventualmente otros cocineros de la región tomaron en sus manos y apropiaron. Su cocina Baja Met está totalmente dentro del proyecto Cocina Baja California. Más la cocina que se hace en Baja California no tiene que ser Baja Met por su momento. Yo veo un futuro certísimo en donde Baja California será sin duda el modelo a seguir de la gastronomía del siglo XXI a nivel nacional. Más la cosas más buenos cambios, a seguir se hacen, de los comentariosянos y apropiaron. Gracias.